Su peculiar y excepcional habilidad de vuelo, la cual por cierto es considerablemente superior a las de las demás aves de su tipo, además de alcanzar velocidades de más de 300 kilómetros por hora. En cuanto a la alimentación, estas aves rapaces son carroñeras, aunque no desprecian jamás cazar pequeños animales como aves roedores.